... Nos encontramos con Javier Almentano, subsecretario cultural deportivo de acá en la ciudad de Rosario, en el cual queremos preguntarte acerca de cómo se está viviendo esta Copa América que se encuentra allá en la ciudad de Rosario. Bueno, la verdad que estamos muy contentos por varios motivos. Primero, fundamentalmente porque se reabren los museos, lo cual implica de alguna manera que es una especie de comienzo, de vuelta a la normalidad. Segundo, porque en esta ocasión, obviamente, como argentinos hemos ganado la Copa América. Y tercero, porque la réplica de la Copa, la réplica original de la Copa, está aquí para que pueda ser exhibida y disfrutada por todos y todos los rosarinos y santofricinos. Y esta exhibición ya la podemos contar a partir del día de mañana, ya este fin de semana. ¿Con cuáles horarios contamos? La visita va a ser sábado y domingo de 14 a 19, con todos los protocolos correspondientes. El cierre de la fila va a ser a las 18 horas. Así que tienen dos días, como para que no se agolpe todo el mundo el primer día, hay dos días para venir a visitarla de 14 a 19 horas. ¿Y esta visita cuenta con visitas guiadas ya turísticas? ¿Puede venir dentro una persona individual, con un grupo familiar? ¿Cómo sería dentro de toda la organización de la visita del museo, para también poder disfrutar de la visita a la Copa? Bueno, en esta ocasión particular nos vimos obligados a hacer dos colas, dos filas. Una para sacarse una foto exclusivamente con la Copa, y la segunda para aquellos visitantes normales, digamos, de lo que quieran recorrer el museo, que son con burbujas de a 10 personas, que puede ser un grupo familiar, obviamente. Y, bueno, habrá una fila para sacarse una foto, y hay otra fila para visitar el museo. Bueno, muchísimas gracias por la breve entrevista que tuvimos con usted. Seguimos informando más en TVMAS.